¡Es mi rica! ¡Es mi rica! ¡Es mi rica! Una bebé de cuatro meses de nacida fue víctima de un incendio producido en la Casa Refugio de la Beneficencia de Chiclayo, ubicada en las avenidas Magical Castilla y Bolognesi, en pleno centro de la ciudad. Según los bomberos, la menor fue encontrada totalmente carbonizada en una habitación donde habían frazadas y ropa, además de 21 niños con problemas de asfixia que fueron rescatados a tiempo. Tiene cuatro habitaciones, pero donde ha comenzado el incendio es donde la bebé ha fallecido. Unos niños que se han asfixiado, que los han sacado, pero que ya se están recuperando. Unos señoritos que están en la ambulancia, que también ya están en buen estado, ya le dieron los hijos. Al parecer, el incendio fue ocasionado por un cortocircuito. Según algunos vecinos, el refugio estaba totalmente cerrado y no había una persona encargada que facilite el rescate, por lo que los bomberos se vieron forzados a romper dos puertas del albergue. También dicen que fue por una vela, según dicen, no se sabe. Y lo peor que la primera vez no encontraron a nadie cuidando a estos niños. Y esta es la segunda vez, pues, solo Dios sabe por qué habrá sido esto. Hasta el lugar de los hechos llegó el nuevo presidente de la Beneficencia, Jorge Escusa Pasco, quien indicó que los niños iban a ser trasladados al albergue ubicado en la avenida Vicente de la Vega. Asimismo, dio a conocer que el problema latente de dicho local era el hacinamiento, ya que el aforo era solo para ocho personas.